La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 4 de febrero de 2022, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Himno Eres la luz y siembras claridades. Abres los anchos cielos, que sostiene como columna el brazo de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, El alba apaga estrellas lejanísimas. La tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, La estrella matinal, signo de Cristo, Levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, Día del día, El uno en todo, El trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, Pues me turba la voz del enemigo. Antífona del Salmo 54 Primer estrofa Oración ante la traición de un amigo Dios mío, escucha mi oración, No te cierres a mi súplica, Hazme caso y respóndeme, Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, Los gritos del malvado, Descargan sobre mí calamidades, Y me atacan con furia. Se me retuercen dentro las entrañas, Me sobrecoge un pavor mortal, Me asalta el temor y el terror, Me cubre el espanto. Y pienso, ¿Quién me diera alas de paloma Para volar y posarme? Emigraría lejos, Habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, Del huracán que devora, Señor, Del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, No te cierres a mi súplica, Pues me turba la voz del enemigo. El Señor nos librará del poder De nuestro enemigo y adversario. Antífona del Salmo 54, Segunda estrofa. Violencia y discordia veo en la ciudad, Día y noche hacen la ronda Sobre sus murallas. En su recinto, Crimen e injusticia. Dentro de ella, Calamidades. No se apartan de su plaza La crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, Lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, Me escondería de él. Pero eres tú, Mi compañero, Mi amigo y confidente, A quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio Por la casa de Dios. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos librará Del poder de nuestro enemigo Y adversario. Encomienda a Dios Tus afanes Que él te sustentará Antífona del Salmo 54 Tercera estrofa Pero yo invoco a Dios Y el Señor me salva Por la tarde, en la mañana, Al mediodía, Me quejo gimiendo Dios escucha mi voz Su paz rescata mi alma De la guerra que me hacen Porque son muchos contra mí Dios me escucha, Los humilla, El que reina desde siempre Porque no quieren enmendarse Ni temen a Dios Levantan la mano contra su aliado Violando los pactos Su boca es más blanda que la manteca Pero desean la guerra Sus palabras son más suaves Que el aceite Pero son puñales Encomienda a Dios Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará No permitirá jamás Que el justo caiga Tú, Dios mío, Los harás bajar a ellos A la fosa profunda Los traidores y sanguinarios No cumplirán ni la mitad de sus años Pero yo confío en ti Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará Hijo mío, haz caso de mi sabiduría Presta oído a mi inteligencia Primera lectura De la segunda carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Capítulo segundo Versículo del 1 al 17 El día del Señor Os rogamos hermanos A propósito de la venida De nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra reunión con Él Que no perdáis fácilmente la cabeza Ni os alarméis por supuestas revelaciones Dichos o cartas nuestras Como si afirmásemos que el día del Señor Está encima Que nadie en modo alguno os desoriente Primero tiene que llegar la apostasía Y aparecer la impiedad en persona El hombre destinado a la perdición El que se enfrentará Y se pondrá por encima De todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Hasta instalarse en el templo de Dios Proclamándose el mismo Dios ¿No recordáis que estando aún con vosotros Os hablaba de esto? Sabéis lo que ahora lo frena Para que su aparición llegue a su debido tiempo Porque esta impiedad escondida Está ya en acción Apenas se quite de en medio El que por el momento lo frena Aparecerá el impío A quien el Señor Jesús Destruirá con el aliento de su boca Y aniquilará con el esplendor de su venida La venida del impío tendrá lugar Por obra de Satanás Con ostentación de poder Con señales y prodigios falsos Y con toda la seducción Que la injusticia ejerce Sobre los que se pierden En pago de no haber aceptado El amor de la verdad Que los habría salvado Por eso Dios les manda un extravío Que los incita a creer en la mentira Así Todos los que no dieron fe a la verdad Y aprobaron la injusticia Serán llamados a juicio Por vosotros en cambio Debemos dar continuas gracias a Dios Hermanos amados por el Señor Porque Dios Os escogió como primicias Para salvaros Consagrándoos con el Espíritu Y dándoos fe en la verdad Por eso Os llamó por medio del Evangelio Que predicamos Para que sea vuestra La gloria de nuestro Señor Jesucristo Así pues hermanos Manteneos firmes Y conservad Las tradiciones Que habéis aprendido De nosotros De viva voz O por carta Que Jesucristo Nuestro Señor Y Dios Nuestro Padre Que nos ha amado tanto Y nos ha regalado Un consuelo permanente Y una gran esperanza Os consuele Internamente Y os dé fuerzas Para toda clase De palabras Y de obras buenas Brillará en el cielo La señal Del Hijo del Hombre Y verán venir Al Hijo del Hombre Con gran poder Y majestad Segunda lectura De las homilías De un autor espiritual Del siglo IV Llegaréis A vuestra plenitud Según la plenitud Total De Cristo Los que han llegado A ser hijos De Dios Y han sido Hallados dignos De renacer De lo alto Por el Espíritu Santo Y poseen En sí A Cristo Que los ilumina Y los crea De nuevo Son guiados Por el Espíritu De varias Y diversas Maneras Y sus corazones Son conducidos De manera invisible Y suave Por la acción De la gracia A veces Lloran Y se lamentan Por el género humano Y ruegan Por él Con lágrimas Y llanto Encendidos De amor espiritual Hacia él mismo Otras veces El Espíritu Santo Los inflama Con una alegría Y un amor Tan grandes Que si pudieran Abrazarían En su corazón A todos los hombres Sin distinción De buenos O malos Otras veces Experimentan Un sentimiento De humildad Que los hace Rebajarse Por debajo De todos Los demás hombres Teniendo A sí mismos Por los más Abyectos Y despreciables Otras veces El Espíritu Les comunica Un gozo Inefable Otras veces Son como Un hombre valeroso Que equipado Con toda La armadura Regia Y lanzándose Al combate Pelea Con valentía Contra sus enemigos Y los vence Así también El hombre espiritual Tomando Las armas Celestiales Del espíritu Arremete Contra el enemigo Y lo somete Bajo sus pies Otras veces El alma Descansa En un gran Silencio Tranquilidad Y paz Gozando De un excelente Optimismo Y bienestar Espiritual Y de un sosiego Inefable Otras veces El espíritu Le otorga Una inteligencia Una sabiduría Y un conocimiento Inefables Superiores A todo Lo que pueda Hablarse O expresarse Otras veces No experimenta Nada En especial De este modo El alma Es conducida Por la gracia A través De varios Y diversos Estados Según La voluntad De Dios Que así La favorece Ejercitándola De diversas Maneras Con el fin De hacerla Íntegra Irreprensible Y sin mancha Ante el Padre Celestial Pidamos También Nosotros A Dios Y pidámoslo Con gran Amor Y esperanza Que nos Conceda La gracia Celestial Del don Del Espíritu Para que También Nosotros Seamos Gobernados Y guiados Por el mismo Espíritu Según Disponga En cada Momento La voluntad Divina Y para que Él Nos reanime Con su Consuelo Multiforme Así Con la ayuda De su dirección Y ejercitación Y de su Moción Espiritual Podremos Llegar A la perfección De la plenitud De Cristo Como dice El apóstol Así Llegaréis A vuestra Plenitud Según La plenitud Total De Cristo Vosotros Estáis Ungidos Por el Santo Y la Unción Que de Él Habéis Recibido Permanece En vosotros Y no Necesitáis Que nadie Os enseñe Porque su Unción Os enseña Acerca De todas Las cosas Alegraos Gozaos En el Señor Vuestro Dios Que os Dará Un maestro De justicia Y no Y no Necesitáis Que nadie Os enseñe Porque su Unción Os enseña Acerca De todas Las cosas Oremos Señor Concédenos Amarte Con todo El corazón Y que nuestro Amor Se extienda También A todos Los hombres Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Amén